Los conductores que deben transitar por el deprimido de Villanueva deben hacerlo con extremo cuidado pues entre la poca iluminación y los habitantes en situación de calle hacen de este un paso un lugar propicio para accidentes de tránsito y atracos. En el año 2000 el deprimido Villanueva fue construido para mejorar la movilidad con sus 800 metros pero hoy en día para algunos conductores pasar por allí es un riesgo latente. La última víctima fue un perro de compañía al que transportaban en una moto. De acuerdo con la información de las autoridades, el accidente lo ocasionó una roca que habrían dejado al parecer habitantes de calle que permanecen en la zona y usan esa táctica para atracar a los conductores. Iba bajando por la rampa de la minorista hacia el deprimido de Villanueva y vi varios objetos en el piso, colocan varios objetos para que uno se caiga y entonces yo esquivé la derecha y en la izquierda había una piedra muy grande y pues no la pude esquivar y me caí en la moto. Quitaron la piedra que era bastante grande, les tocó con dos manos porque era muy grande ya yo me levanté y me fui, ellos no se fueron hasta que yo no me fui porque pues decían que era para atracarme y efectivamente cuando llegué a la clínica de fracturas el radiólogo me dijo que era normal ese tipo de casos que antes agradeciera que no me habían atacado porque normalmente llegaban fracturados y atracados. Al conectar el centro de Medellín con la avenida regional el uso de esta vía es necesario para los conductores. Muchos habitantes de calle, durmiendo allá a los lados, la luz que tiene eso no es suficiente para el recorrido que hace uno, muchas veces ni colocándole la luz de saltas. Uno siempre tiene la necesidad de pasar por ahí y uno lo hace por el gaje del oficio pero normalmente uno sí pasa con precaución y principalmente cuando hay invierno que de todas maneras se cobran muchos más riesgos. Con algo de precaución sobre todo porque los indigentes en el tiempo de pasar muchas veces se atraviesan o duermen muy afuera, entonces uno sí pasa pues con precaución. El pasado 23 de marzo el alcalde de Medellín anunció que antes de que se acabe su administración retiraría las losas del piso del antiguo bazar de los puentes para que este deprimido tenga más luz.